Ya vamos de varios mocos Uy, me mató Cuidado Cristian, te cuido Ramone, voy a meter el ulti Espérate, 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 tengo que matar a mi creep primero Ya no he creído acabar Ya, ya, si metelo Ya No, 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 no Vada la mierda Ya fue ya Funciono bien Venga, dije bueno esa Hubo su hackeada Lo juntamos No, claro Voy a tener su save, igual